PDI y Fiscalía dan importante golpe al narcotráfico en la región. Esta y otras noticias en los siguientes breves regionales. Dos procedimientos policiales ejecutados por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, terminó con 12 detenidos, chilenos y extranjeros, la incautación de droga, pistolas, chalecos antibalas, una balanza digital, una placa falsa de la PDI, dinero en efectivo y 328 cartuchos de distinto calibre que fueron exhibidos esta mañana en el cuartel Angamos de la Policía Civil. El jefe de la 15ª Región Policial de la PDI, Prefecto Fernando Navarro, precisó que a través de la utilización de diversas técnicas de investigaciones, se logró establecer el modus operandi de ambas bandas, logrando desbaratarlas con las evidencias. Bueno, estos son dos procedimientos que realiza la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público. Son dos procedimientos que ya se venían generando desde hace algún tiempo a la fecha, los que tuvieron los resultados exitosos, con la incautación del primer procedimiento de más de 147 kilos, y en el último, más de 58 kilos de clavirato de cocaína. Lo importante en esta operación es que se incautaron armamentos, municiones de distinto calibre, tres chalecos antibalas y también dinero en efectivo, lo que demuestra el trabajo coordinado de la Policía con el Ministerio Público para poder desbaratar estas redes de narcotráfico que operan en nuestro país y que traen la droga de los países productores. En el primer procedimiento hubo cinco detenidos, 174 kilos de marihuana, un kilo de pasta base de cocaína, pistolas, chalecos antibalas y un adaptador de pistola que se podía transformar en una ametralladora y una placa policial falsa. En la segunda diligencia policial hubo siete detenidos con 58 kilos de clavirato de cocaína y detenidos en Arica y en Santiago. Bajo el lema Nuestro Océano, el mensaje y el desafío, la Embajada de los Estados Unidos en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de Trapacá realizaron una jornada de diálogo que abordó la sustentabilidad del océano, instancia que hoy se plantea como un desafío de colaboración internacional. Cuando se realizan estos diálogos de nivel científico, lo que se está logrando finalmente es incorporar buenas prácticas, buenas metodologías para dar sustentabilidad a los recursos naturales. El evento, que se realizó en el Aulario de Ciencias de la UTA, contó con la presencia del embajador delegado del Minrel, Gabriel Cepeda, y el rector de la Universidad de Trapacá, Arturo Flores, además de otras autoridades regionales, académicas, comunidades científicas y organizaciones realizadas al cuidado del medio ambiente. Con el fin de generar masa crítica y formar nuevos liderazgos, la Seremi de Gobierno de Arik y Perinacota, a través de la División de Organizaciones Sociales, inició la segunda Escuela de Formación y Participación Ciudadana dirigida a aquellas personas con vocación comunitaria. Como un mandato nuestra Presidenta Michelle Bachelet, porque ella nos ha dicho, trabajemos con participación ciudadana y para eso debemos fortalecer a las organizaciones sociales. Esta escuela se suma a la dictada en junio, de la cual se certificaron 50 nuevos dirigentes sociales. En el mes de octubre, se realizará una tercera versión en Arica y otra en la Comuna de Camarones. Y así estamos cerrando la edición de día lunes de Notivision. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana en este mismo horario. Buenas noches. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Perinacota, presentó Notivision. Notivision.